Bueno, nos metemos en la segunda entrevista de este programa, agarramos la Panamericana y nos vamos para Escobar, y vamos a hablar de seguridad. Recién estábamos en San Fernando hablando con la concejala Agustina Ciarleta y dijo el tema central en San Fernando de seguridad. Estuvimos la semana pasada con el intendente de Morón, Lucas Gui, y dice, la principal preocupación de los vecinos, perdón, es la seguridad. Parece que la preocupación por la seguridad es un invariante y que además se acentúa en los años electorales. Hay espacios políticos que agitan un poco también el tema y lamentablemente se canibaliza la discusión, ya lo hemos charlado acá con la discusión de las TASER, de las cuales personalmente estoy a favor, pero me parece una ingenuidad, una tontería y hasta una mala intención poner la discusión en el lugar donde se pone casi como si fuera la solución a los problemas de seguridad en Argentina, digamos. Pero para charlar un poco de seguridad, tenemos la posibilidad de hablar con el secretario de Seguridad de Escobar, Nicolás Arrulla, que es uno de los secretarios que reconoce la importancia de comunicarle al vecino. En todos los municipios hay gente que trabaja seriamente, pero hablar de la seguridad siempre es hablar de un tema sensible y algunos no tienen esta inquietud, esta pulsión y también esta energía para ponerle a hablar con los vecinos, comunicarle a los vecinos, esta vez a través de nosotros. Nicolás, ¿cómo estás? Acá Ariel y Mariano, ¿de qué pasa? Agradeciéndote nuevamente este rato de charla con ¿qué pasa? Hola Ariel, hola Mariano. Bueno, un saludo para los oyentes también. ¿Cómo andan? Bien, bien, Nicolás. Bueno, recién hablaba un poquito de esta discusión que está habiendo con respecto a las pistolas Taser otra vez, que parece, espero que esté clausurada con esta habilitación del Gobierno Nacional a comprarla, digamos. ¿Qué mirada tenés para meternos un poquito en el tema de seguridad, de esta discusión que a veces se plantea como algo fundamental en la lucha con el crimen? Yo tengo una mirada respecto a que todas las herramientas que tengamos a disposición para trabajar las temáticas de seguridad tienen que ser analizadas, tienen que ser valoradas o ponderadas. Yo tengo una mirada también que se centra desde las conflictividades y creo que las herramientas son herramientas que tienen que trabajar para las gestiones locales. y un poco con esa es la gran vocación del Intendente Pujerchuk en Escobar, es pensar cuáles son los conflictos de base y trabajar para resolver los conflictos de base. Tener abordajes multidisciplinarios y pensar los problemas, no solamente a través de herramientas, sino esencialmente de cómo resolverlos, mitigarlos y proponer las distintas alternativas a aquellos que las vivencen. Bien, recién decía el tema de la seguridad es una preocupación permanente, invariante en todos los distritos donde estamos y se vuelve siempre uno de los ejes de campaña principales. Vos sos parte de la gestión, van a tener que dar cuenta de lo que se hizo en seguridad. ¿Qué le podrías, y vamos a dividir la pregunta en dos partes, ¿qué le contarías al vecino a decir, bueno, esto es lo que hicimos, para que ustedes se sientan más seguros, lo cual no es terminar con la seguridad, pero concretamente esto es lo que hicimos. Y esto falta, digamos, ¿no? Por ahí en la segunda parte, nos falta esto, hacia esto vamos, digamos, ¿no? A ver, básicamente no es lo que hice yo, sino lo que hizo Ariel en estos años, desde su asunción. Nada, supongamos un municipio sin fibra óptica, tenemos casi 400 kilómetros de fibra óptica, bueno, nos pusimos a trabajar en un municipio en el cual no había cámaras, tenemos más de 1.700 cámaras, más de 1.070 cámaras, no había normas vecinales, tenemos más de 1.250 normas vecinales, se diseñó un programa de prevención muy positivo, como Ojos, o sea, en alerta, que sintetiza todos los problemas que pueden haber en la calle, desde una cuestión sanitaria, una cuestión de defensa civil, pero también cuestiones, obviamente, de seguridad, que hoy tiene más de 40.000 vecinos y vecinas agridas, que es el resultado de que es una política de cara a la ciudadanía, de cara a las vecinas y las vecinas, en las cuales interlocute y nos vinculamos permanentemente, y en la que los reclamos o los pedidos o las acciones no caen en el saco roto, sino que es un canal de trabajo permanente en el que se convoca la ciudadanía y con la que trabajamos, pero también hemos logrado otras acciones, como la elevación de rango de dependencias, que históricamente se venían pidiendo, la actualización del plan director de seguridad, bueno, ahora estamos construyendo un polo de seguridad en Garín, estamos poniendo condiciones en el Departamento Judicial de Lomo Verde, bueno, pensamos permanentemente cosas que venimos haciendo y otras que se vienen a ejecutar y que se piensan para adelante, como bueno, es el polo judicial que Daniel viene llevando adelante para, bueno, sintetizar todos los recursos jurisdiccionales, para que no solamente tengamos recursos o trabajadores o personas pensando en la seguridad de la agencia de seguridad, sino también tener los recursos jurisdiccionales para poder dotar, ¿no?, la respuesta a las problemáticas que se inician, que se judicializan, y que, bueno, la justicia que uno tiene la debe llevar adelante, bueno, que tenga el lugar, que se puedan crear nuevas fiscalías, que se puedan crear nuevos cargos, que hay que tener mayor cantidad de recursos para abordar esas conflictividades. Bien, bien, y si tenés que poner el eje en esto es un problema, en esto todavía no le encontramos la vuelta, o necesitamos más recursos, o necesitamos más tiempo, en esto estamos trabajando, ¿hacia dónde van? Bueno, esta sinergia que yo digo, ¿no?, de trabajarla, pensar la política criminal, no solamente desde la agencia de seguridad, la Secretaría de Seguridad del municipio, sino pensarla con la justicia, bueno, es algo que se empezó a trabajar con la gestión, y que, bueno, ojalá, si de alguna forma es una deuda, y ojalá esta deuda se empiece a saldar, con la inauguración en breve del polo judicial, sinceramente el polo judicial uno no logra tener perspectiva de lo que nos puede llegar a dar, pero tenemos un jurado de garantía creado hace casi 15 años, que no funciona porque no tiene oficina, y que la decisión política daría el de crear el polo judicial, bueno, nos va a venir a traer una gran oportunidad y capacidad de resolución de los problemas de la gente, que los vecinos y las vecinas tengan un juez de garantías, que no está de turnos de 15 días, y que está, bueno, con una cantidad de tareas, y un cúmulo que lo lleva a un nivel de desgaste, sino que haya como cualquier predicción, sistema de turnos, bueno, quien lleva adelante la tarea lo haga con el desgazo adecuado, con la concentración de vida, con la estructura necesaria, con una oficina en condiciones, que las fiscalías tengan las mismas condiciones, y que a partir de eso también podamos seguir reclamando una mayor cantidad de cristales que lo necesitamos, bueno, eso ha venido a Ariel a resolver una problemática grave, que es una problemática de la situación de los recursos jurisdiccionales, Escobar se emplaza en el departamento judicial de Salta y Campana, y tiene la mayor conflictividad, y tiene muy pocos recursos, bueno, entonces esa decisión política de su gestión, empezamos a transitar una solución de fondo, una necesidad muy determinante, y lo declara como la señora reciente. Te voy a consultar por un tema que ha sido polémico, lo charlábamos en la introducción, que es la creación de una nueva alcaldía, digo, ha sido polémico, porque nadie quiere tener una cárcel, por dicho, como más vulgarmente, como lo llaman los vecinos, si bien técnicamente una alcaldía no es un penal, pero nadie quiere tener eso cerca de su casa, pero tiene que estar en algún lado, digamos, entonces es de alguna manera una reacción entendible, el rechazo de determinado sector que le toca estar cerca, pero hay buenas razones con respecto a la seguridad, por la cual está, que van a favorecer a la seguridad del vecino de Escobar, la creación de la alcaldía, que no te compete directamente, es parte del sistema penitenciario provincial, pero va a ser, digamos, a la posibilidad de que haya más agentes en la calle, de que no haya presos encerrados en la comisaría, contame un poco cómo están acompañando de tu área este proceso de la alcaldía, y qué sabes de su puesta en funcionamiento y demás. A ver, la alcaldía se enmarca en una decisión política del gobernador Axel Kicillof de resolver un problema estructural de la provincia de Buenos Aires con la cantidad de plazas para alojar a sus detenidos, y en ese sentido, bueno, Escobar tenía como correlato de no nunca podió ser desarrollada una alcaldía de estas características, cuatro alcaldías, de hecho, que eran las comisaridades del distrito. En cada uno de los centros urbanos, tenés detenidos. Al punto tal que Escobar vivió situaciones terribles, como fue la fuga de la comisaría de Arín, como fue, bueno, una situación de hace mucho tiempo, bandas que han logrado liberar a sus detenidos, esto es chorando hace muchos años. ¿Por qué? Porque justamente no estaban en condiciones las comisarías para repeler este tipo de acciones, o bien para obtener personas alojadas, llevando los alimentos, las familias esperando en la puerta, generando situaciones incómodas, que no eran las adecuadas, y tampoco llevándolos a situaciones que no son las mejores para el personal policial, que tiene que estar trabajando en la calle, que tiene que poder estar, cuando tenga que tomar la denuncia, la dependencia en situaciones de trabajo cómodo, como debe ser cualquier trabajador, con esto no se reproduciera, y creemos que, bueno, es muy importante la decisión del gobernador, la vocación de Ariel de que se resolviese un problema estructural del distrito, de tener cuatro caídas diseminadas por el distrito, que, bueno, esas personas, esos detenidos, esas personas que han tenido problemas con ley penal, estén en un lugar adecuado, nuestros policías y nuestras policías puedan estar en la calle trabajando y no abocadas a tareas administrativas adentro de la comisaría, trasladando presos, bueno, no, creo que no va a dar un gran salto porque tengo manera de seguridad, yo lo trabajo y lo charlo todos los días con los comisarios, lo que les significa, en un lugar donde no está preparado, tener detenidos, la carga, cuando yo quiero que tengan la cabeza claramente pensando en los problemas de su jurisdicción, donde tenemos el mapa del distrito que se nos ha calentado, donde generamos nuevas acciones para resolver los problemas de seguridad y que no estén preocupados por un detenido en su comisaría. Por lo cual, creemos que seguridad es un salto cualitativo y a su vez es como una incorporación de personal policial indirecto porque, bueno, estos policías y las policías que van a estar trabajando en lo que nos habitamos, que es en la calle, viendo opciones para prevenir y investigar, las vamos a tener abocadas a ese tema cuando no lo estaban y vamos a tener gente nueva que va a estar abocada a la tarea de la alcaldía que es parte del personal del servicio penitenciario, así que, bueno, partida doble, resuelve una cuestión estructural y nos fortalece en materia de seguridad. Nicolás, ¿qué información tenés sobre la puesta en funcionamiento de la alcaldía? La puesta en funcionamiento estaría para fines de mayo, la obra viene muy evolucionada o avanzada, se han sacado algunas vistas fotográficas, he visto que han estado en los distintos medios, en particular cuando también ustedes, así que sé que los oyentes y los vecinos del distrito ya lo saben, digo, estaría, porque bueno, siempre una obra está supeditada desde una lluvia hasta otro imponderable, pero bueno, para más o menos fines de mayo, principio de junio, estaría en funcionamiento la alcaldía, que además de, bueno, de tener estas soluciones estructurales, estas mejoras en materia de seguridad que daba cuenta, también viene a traer 180 puestos de trabajo, que bueno, en general son cubiertos por vecinos y vecinas del partido de Escobar, por su canina, proximidad, así que por varios factores genera soluciones y potencia tanto en lo laboral, la introducción al mercado laboral para que ellos lo puedan hacer, como lo que mencionaban en materia de la mejora de seguridad. Clarísimo, clarísimo. Estamos hablando con Nicolás Herrulla, secretario de Seguridad de Escobar, pasamos un poco sobre las acciones de su secretaría, digamos, ¿no?, de cara a dar cuenta, como dan cuenta todas las gestiones en un año electoral y a la hora de salir a buscar el voto de los vecinos, de contar qué es lo que hicieron, qué es lo que falta. También comentando un poco sobre la alcaldía, un tema que ha generado ruido, sobre todo en los vecinos cercanos a donde se va a emplazar y señalando, resaltando las razones por las cuales es bueno, digamos, en términos de seguridad esa alcaldía. Te meto un poquito en la política para cerrar la entrevista. Ariel Sujarchuk ha confirmado que va a ser candidato a intendente en Escobar nuevamente, va a ir por su reelección. Contanos un poco cómo vivís de la gestión en eso, qué mirada tenés sobre este proceso político local. Sí, con mucha tranquilidad, la verdad que esperábamos el momento en que Ariel lo anunciase. Sin lugar a dudas, bueno, Ariel ha venido a transformar Escobar y para nosotros es muy importante aclarar la cabeza distinta que tiene. Bueno, va a ser una nueva elección en la cual queremos revalidar la gestión, queremos ir transformando el distrito, cada uno con las responsabilidades que nos tope, bueno, el que vaya nuevamente a conducir el proceso nos genera mucha tranquilidad y mucha aplicativa. Bien, 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 bien. Ha quedado claro Escobar, como decíamos hace un rato, digamos, ¿no? Es un número bastante puesto, digamos, ¿no? Quizás se va a discutir, escribíamos en algún lugar, en un newsletter del Comunerbano que lanzamos hace unas horas, decimos, por ahí la expectativa de Escobar tiene que ver con, digo, ¿qué lugar ocupa Sujarchuk después? Esto lo estoy diciendo yo y compartiendo con Nicolás Arrulla, ¿qué lugar ocupa Sujarchuk después en el mapa del Frente de Todos, sobre todo si al Frente de Todos no le toca seguir gobernando a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires que el igual ocupa? También, digo, se va a empezar a discutir la sucesión, es un tema quién va a quedar en el primer lugar de concejales porque en principio no tendría una nueva reelección con lo cual es otras cosas que se va a discutir este año electoral y también la incógnita desde el lado de Juntos que se lo ve muy desarticulado y va a iniciar un nuevo ciclo el espacio opositor y está en discusión de quién va a liderar ese nuevo ciclo en el ciclo político 23-27 pero parecería que no habría novedades digamos, que tendría que pasar algo demasiado imprevisto en la política para que haya novedades a nivel ejecutivo y que va a haber una continuidad en la gestión que lidera Ariel Sujarchuk y lo tiene acá a Nicolás Cerrulla como Secretario de Seguridad Nicolás te agradecemos como siempre lo resaltaba al principio de la entrevista sos uno de los Secretarios de Seguridad que con mayor acceso con mayor vocación para comunicar que entiende la importancia no solo de hacer sino de llevar tranquilidad comunicando lo que se va a hacer y bueno nosotros lo valoramos Bueno, un saludo por favor a disposición siempre y absolutamente de acuerdo con lo que decía para mí es una obligación dar cuenta de nuestro gobierno lo hacemos de diversas distintas formas una es a través de la comunicación con ustedes así que al revés lo agradezco el espacio un ratito Nicolás Cerrulla Secretario de Seguridad de Escobar y con la entrevista de Nicolás cerramos sí, nos quedó nos quedó pendiente el enlatado ¿no? el referente patriarante de Zona Norte que iba a charlar un rato sobre sobre la candidatura de Juan Grabois a nivel nacional los invitamos a buscarlo en que pasa web va a estar colgado en minutos nada más la entrevista en el YouTube y seguramente también la nota acceso de la web así que para escuchar a Juan del Pino y todos los que por izquierda están corriendo a Alberto Fernández dentro del frente de todos que no se sienten cómodos que no se sienten representados bueno Juan Grabois está planteando una opción para dentro del oficialismo para contener dicen le responden a los críticos para ir hacia hacia donde hay que ir y no se fue bueno eso eso lo charlaremos con bueno ya lo charlamos y los invitamos a escucharlo en un rato no por acá por FM Fénix no nos entró fueron muy ricas las dos conversaciones de hoy así que ya los vamos dejando vamos dejando el espacio e invitarlos a seguir en contacto por la web nos escuchamos el martes que viene a las 5 de la tarde acá en FM Fénix 100.3 en Que Pasa Radio y como decía Ariel los invitamos a que pasa web punto com punto ar ahí la actualidad política de la región norte también cultura también deporte y también muchísimas cosas más chau